XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información, patrocinado por Taxi Amigo. Para este martes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 33 a 35 grados Celsius, con sensación térmica de 39 a 40 grados Celsius, vientos del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía, explicó que la positividad de COVID-19 en el estado de Veracruz es del 70%. Siete de cada diez casos sospechosos resultan positivos, porcentaje por encima de la media nacional. A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve a un elemento de la Fuerza Civil, presuntamente sembrando lo que sería droga, a un repartidor en Martínez de la Torre. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que el policía fue suspendido. En el 2010, Odebrecht inyectó 500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte al gobierno de Veracruz, según declaró Luis Alberto de Meneses, ex directivo de la compañía brasileña en México. El exgobernador preso por actos de corrupción en la entidad negó el dicho de Meneses, pero la Fiscalía General de la República lo incluyó en su petición de captura de Emilio N., ex director de Pemex. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, detalló el operativo para la detención del presunto líder delincuencial El Marro. Explicó que para su captura se requirieron 15 minutos y 45 para la puesta a disposición del Ministerio Público. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades judiciales, estatales y federales actuar con rectitud e integridad y que se aplique la ley. La vacuna rusa contra el COVID-19 que desarrolla el Ministerio de Defensa junto con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamalei fue probada en 38 voluntarios y generó inmunidad en todos los que participaron en el ensayo, informó el Ministerio de Defensa. Mientras el Ministerio de Comercio asegura que Rusia podría producir cientos de miles de dosis cada mes. Patrocinado por Taxi Amigo Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias